Segunda jornada del debate por despenalización del aborto, Marisol. Así es, y la dirigencia política poniendo la nota, porque faltó más de la mitad de los diputados que tenían que estar presentes en esta comisión para que se debatiera el tema. Y no solo eso, la segunda parte de la audiencia había menos de 10 diputados. ¿Es falta de interés o no quieren poner más de la forma? Mira, a esta altura del partido, ya formaron parte de la primera foto, los que están y forman parte del debate, ya se sabe, se conoce, están escritos en los diarios. No es que saquen los pies del plato o esto significa que no marcan una postura, es que la hacen de taquito, como creo que la hacen siempre, solo que no lo vemos. ¿Vos sabés si a diario participan de las comisiones? No, no sé, pero es un tema sensible, saben que va a haber cámaras, porque obviamente es un tema en el cual la sociedad entera, si se quiere, está dividida, algunos muchos sin postura, pero es un tema muy sensible. O sea, no se hubiesen estado en contra de tratarlo, nunca se hubiesen... No digo que estén ni en contra de favor, digo, es un tema que me da la sensación que lo que están esperando es que llegue el momento de votar y que pase lo más rápido posible, porque en algún momento van a tener que definirlo. Dos meses, claro. Van a tener que definirlo y esto va a tendrán un impacto a favor o en contra. Tenés que hacer el laburo, sentarte en comisiones y escuchar a todos los que van a hacer su ponencia a favor y en contra de esto. ¿Puedo correr el ojo de esto? Sí, por supuesto. La semana pasada, el Senado de la Nación, diputados también, obviamente, ¿cuál era el tema? ¿Se acuerdan del Congreso? Los pasajes de avión, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Hay diputados que prefieren gastar los pasajes que tienen por viáticos, digamos, en temas que realmente los consideran importantes y otros no? O sea, viajan y se presentan por temas que ellos consideran que son importantes y por otros no viajan y no usan esos pasajes. Están toda la semana. De lunes a jueves están la mayoría allá. O deberían estar, sí. ¿Y por qué no deberían estar si usaron el pasaje, viajaron? No, pero esto... No, le pagamos el pasaje, viajaron, están allá y no se presentan. ¿Quién sale a criticar esto? Los medios de prensa nomás. ¿Sabe algún otro político a decir los que faltaron, como muchas veces se critica a otros sectores? ¿Se cubren entre ellos en algunas cosas? Por supuesto.